Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Derte llegar fue luz Derte partir un luz Fuiste tú Fuiste tú De nada está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer las vidas o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Fuiste tú Si hay un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptándolo todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo les tocara la muerte Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La luz Fuiste tú Fuiste tú Si hay un culpable aquí Cuando los besos fueron el amor de la noche Y el blanque que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptándolo todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo les tocada la muerte Nada más que decir Si hay un culpable aquí Justa tú Vuelves a mentir